Bueno y ahora contarles que como ya saben comenzó la exposición rural y una de las grandes expectativas se genera con el ingreso del primer animal que como todos ustedes ya saben ingresó Don Marcelino a esta exposición rural número 127. Don Marcelino es un angus negro de la cabaña 3T que proviene de Azul. Vamos a conocer un poquito de esta historia de este animal que pesa apenas 900 kilos. Veámoslo. Don Marcelino es un toro que vino el año pasado como ternero. La característica de él es un hijo de crédito. Un toro muy carnicero, un toro con muy buena cabeza, un toro que se desplaza muy bien, con un arco de costilla muy importante. Es un toro que creo que para el creador es un toro muy importante para todos los que tengan vacas en la cuenca de Salado. Es un toro útil para esa zona. Siempre se elige un hombre de los muchachos que trabaja, siempre son ellos los que andan todos los días. El que más viejo de la cabaña que tenemos y el que todo el responsable de avanzar y pelar y bañarlo y mimarlo y hacerle todo en la cabaña se llama Marcelino. Por eso quedó el nombre Don Marcelino. Sí, sí, muy sacrificado. La cabaña es un trabajo de mucho estar, es decir, sacrificado porque hay que estar todos los días. La gente tiene que tener mucha paciencia para que estos animales lleguen bien, con su quilaje, su pelaje bien. Pero por eso que desde chiquitos ya ellos empiezan a laburar con cualquier, tanto macho como hembra, para que llegue el manso y que lleguen bien a cualquier exposición que vayan. Gracias.